Música 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 Amén. 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 Ok, vamos a ver si te contentas ganas. Sí, es mi placer. Ok, gracias. ¿Estás la primera vez que te vienes en Fegap? ¿Dónde te hablas? Me hablas en Fegap. ¿Dónde te vienes en Fegap? ¿Dónde te vienes en Fegap? ¿Dónde te vienes en Fegap? Sí, 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 sí. ¿Dónde te vienes? ¿Dónde te vienes en Fegap? Sí, sí. ¿Dónde te vienes en Fegap? ¿Quién tú te vienes en Fegap? Sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde te vienes en Fegap? Sí, sí, sí. ¿Quién es el Métal Evangile? Te vienes en Fegap. Estamos en directo desde hace un año. Te vienes en directo el álbum Fegap. Tienes los videos. Salvemos en Fegap. Salvemos en Fegap. ¡Gracias!